Cordial saludo comunidad norcaseña, mi nombre es Luis Miguel Suárez Ramírez, formador del portivo del municipio de Norcasia, trabajo con la administración municipal con los procesos de formación deportiva de baloncesto, voleibol, tenis de mesa y patinaje. Estos procesos los iniciamos en el transcurso de este año, tenemos procesos desde las edades de 4 años hasta los 17 años que los llamamos procesos de formación deportiva en semilleros deportivos. Los jóvenes en el transcurso de este año que llevamos entrenando han demostrado la capacidad intelectual y deportiva de cada uno de ellos para pertenecer a estos procesos, dan muy buenos resultados, hemos estado en fogueos, tenemos torneos y el acompañamiento de ellos es muy muy especial porque son personas que quieren aprender, quieren capacitarse para mejorar en su aspecto deportivo. La idea es que por favor apoyemos a estos muchachos, vamos a seguir con este proceso de formación deportiva en entrenamientos hasta el mes de diciembre, todavía estamos realizando inscripciones, por favor padres de familia, jóvenes, niños, niñas, anímense y participen de estos procesos que tenemos para ustedes.